La pa' regalar, nosotros siempre andamos con un coro ratatá La jipeta pa' frontear y las mujeres tan laquías Prende, prende, que recibámonos pa' la playa Que la playa ta' full de mujeres, doy la vaina Full de mujeres, full de mujeres Full de mujeres, full, full, doy la vaina Full de mujeres, full de mujeres Full de mujeres, full, full, doy la vaina Full de mujeres, full, full de mujeres Y es que es criminal, notable, hacia la vaina ¡Oh! 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 Dámela, 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 dámela. Dámela, Sanche ganó, Fidel se sanó. Tú sabes qué hicieron, Moringa tomó. Lugueli lo siguió y Chávez comió y el loco también se sanó. Es una planta muy chula, medicinal. La puede comer, la puede tomar con más vitaminas que 10 por timal. Y lo más bacano la podés chupar, la podés, la podés, la podés, la podés, la podés, la podés, la podés chupar. Esa es la planta que me pone bien heavy, dame mi Moringa. Esa es la planta que me pone de p... dame mi Moringa. Mozo, pásame un whisky, pero de Moringa. Una cerveza, pero de Moringa. Una champaña, pero de Moringa, pero de Moringa. Mozo, pásame un whisky, pero de Moringa. Una cerveza, pero de Moringa. Una champaña, pero de Moringa, pero de Moringa. Dame mi Moringa, dame mi Moringa. Dámela, 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 dámela Dame mi moringa Ay, sí, yo lo que quiero es que me dé moringa Ay, sí, yo lo que quiero es mi té de moringa Ay, sí, yo lo que quiero es chupar mi moringa Ay, sí, yo lo que quiero es que me dé moringa La moringa el mes pasado no servía ni pa' desecho Ahora dicen las mujeres, dije que aumenta el pecho Final, se acabaron las operaciones El que tiene finca de moringa ya tiene millones Sirve pa' los maletares, sirve pa' el sofocer Me dice que está bien, es bueno pa' el chicote Chicote, 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 chicote Me dice que está bien, es bueno pa' el chicote Tiene hierro, tiene acero, tiene zinc y aluminio Dos planchas de zinc y tres de aluminio Plancha de zinc, plancha de zinc, plancha de zinc Y tres de aluminio Tiene vitamina A, B, C, D, C, F, E, H, B, J, K, L, M, N, N Ay, cuántas vitaminas Mozo, pasame un whisky Pero de moringa Una cerveza Pero de moringa Una champaña Pero de moringa Pero de moringa Pero de moringa Mozo, pasame un whisky Pero de moringa Una cerveza Pero de moringa Una champaña Pero de moringa Pasa, oh, baby La moringa sirve hasta pa' tranquilizar a los menores Claro, agarra una rama y re-rispeasela arriba pa' que tú veas José con clase Entra a la futa Locomotora Musical Dame mi moringa Edison Porte Michael Miguel Dame mi moringa Why you in? What tattoo? Dame mi moringa Nelson López El pocheco Dame mi moringa Brea, deja de estar comiendo moringa Que eso no va a ser que te creas que es loca, bella Manny sabor urbano Italiano Tan el moringao DJ secret Tan el moringao El control musical Tan el moringao El combo de los 15 Tan el moringao El imperio musical Tan el moringao Los presidentes musicales Tan el moringao La ciencia DJ tapa Tan el moringao Negro year DJ D.B. DJ propeta Tan el moringao Mira Pity, dame un X-Mai Yo tengo de molingue Jógamelo con pie Entro evolution Alexis Furniture Tiene ahora Un, dos, tres Tres tiendas con detor Y la nueva Que abrió en el 580 It's De la 138 Street Con más de 10 mil metros cuadrados De mercancías Además En Alexis Furniture No Chequeamos tu crédito Asimismo Y puedes comprar en New York Y lo recibes en República Dominicana Ahora con plasmas Neveras Microondas Aires acondicionados Y mucho más En sus tres sucursales En el 1426 de Optin Avenue En el 9 It's De la 167 Street De Girón Y la nueva Cita La gigante En el 580 It's De la 138 Street Alexis Furniture Mientras los líderes populares Continúan con su campaña Baja de mentiras Y desesperación Esta es la contestación De Luis Fortuño Más escuelas bilingües Del siglo 21 Seguir bajando la luz Continuar combatiendo El crimen Con las alianzas federales Seguir bajando Las contribuciones Y más y mejores carreteras Y sobre cada escombro De aquel pasado Ahora Construimos Futuro Sigamos avanzando Sigamos con Fortuño En el Bronx Está Western Tire En Wheels Aquí tienen todo tipo De aros y gomas Nuevas y usadas De todas las barcas Y tamaños Póngale buenos zapatos A su vehículo De gomas y aros Sabemos nosotros Tenemos la máquina Que adapta Todos los tipos de aros En el Bronx 1325 Western Avenue Con el teléfono 718-681-2323 Y en la República Dominicana Santiago de los Caballeros Con el teléfono 809-247-7089 John Beater Beauty Supply Con todo para su beauty Gabinetes Nail Case Center Barber Shares Styling Shares Station Y mucho más Un dominicano De orgullo De nuestro país John Beater Llame ahora mismo Al 718-566-2388 John Beater Beauty Supply Con entrega a domicilio John Beater Beauty Supply Mawa Tidy Shop Venta de gomas Nuevas y usadas Además Todo tipo de accesorio Para tu vehículo Tú lo consigues En Mawa Tidy Shop Visítanos En la 250 East De la 139 Street En Morris En el Bronx Ahí está Mawa Tidy Shop Con el teléfono 718-665-8450 Recuerda que los aros Que están de última Ven búscalo tú A los mejores precios Mawa Tidy Shop Mawa Tidy Shop Mawa Tidy Shop En Navidad ya estamos en vista la navideña, ya se siente la brisita, ya veo a la gente poniendo sus operaciones en la puerta, la tienda, la gente en su casa, ya se siente ese ánimo navideño. Y nosotros también estamos felices de esta Navidad junto a usted, el tema de Masa está espectacular. Jefe, el tema me encanta, el primer tema que Masa tiene, que yo me pongo loca cuando lo escucho, es este, así que la gente en su casa, que adquiera el CD o si no llame a los teléfonos que están en pantalla para que contrate a Masa y su Bitbang. Este fin de semana estuve por La Romana, mi gente de La Romana, señores, que está calientísima, ganando todos los juegos de pelota, están adelante. Yo me siento ya casi romanense y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi amigo Jay, el dueño de Babylon Disco, que celebró su cumpleaños el domingo, el sábado por allá. Estuvimos disfrutando con todo el equipo de los dueños del circo y la pasamos sumamente espectacular. Un saludo para mi gente de La Romana y a Faja Samanta en La Romana también. Quiero iniciar con mis recomendaciones para las chicas. Cryless, Herzog, aquí en la República Dominicana, en la Avenida 27, en la Plaza Dominica, 809-566-9898. Y tenemos también Faja Samanta allá en Cryless, en el Bronx. La Casa de la Belleza la tiene Cryless. Y luego yo me dirijo a Kirsi Javier, Belleza y Glamour, que está en la Avenida Bolívar, número 255, en la Torre Oráculo, con los teléfonos que están en pantalla. Llame ahora mismo y haga su cita. De lunes a sábado tenemos un económico precio y un especial espectacular, 150 pesitos, el lavado de cabello. Y luego me dirijo a Tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos. Miren este hermoso vestidito para estas fiestas navideñas que se acercan. Usted lo puede adquirir solamente en Tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos. Estamos en la Avenida Venezuela y también estamos en Mega Centro. Jefe, por Dios, deja atacarme. Ven, ven. Vamos a pasar con Yerida, que en estos momentos no tiene muchísimo más, aquí en Cero Estrés. ¡Gracias! 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 Elisa Gómez Diseños. ¡Miren qué hermoso! Ya estamos en temporada navideña, pensándose mucho los colores oscuros y el brillante. Elisa Gómez. Ahora sí, Maza, ¿qué nos tienes? ¿Estás con el Internacional? Bueno, así es, así hermosa y bella Yelida, que da felicidad por ahí mismo. Ya usted sabe. Miren, ahora que tú dices Jelly Que está aquí mi compañero, hermano y amigo El internacional, el más internacional De las noticias Que comparto el natalicio Mi natal, mi tierra natal En Santiago de los Caballeros Recibimos Wilmer con un aplauso al Internacional Mamola Bien, buenas noches También usted comparte el natalicio Mi tierra natal Y el ambonicio también Porque usted fue a la AMBE allá Yo no fui a la AMBE a ninguna casa Yo cuidado, respéteme Yo voy allá a Santiago de Fernando de Plaza Moli Un abrazo grande y distintivo Para mi gente de Plaza Moli El señor Fernando Que es uno de los mejores empresarios y más serios De Santiago, gracias por sus atenciones Y a Zapata y a todos los muchachos allá El Super Zapata Ya, 15 segundos, dale Gracias de verdad a la República Dominicana Digital También Telemicro Internacional Aquí está el Internacional Mamola, gracias A Caribe Tours que trae aquí el Internacional Mamola También gracias al apoyo de Peligro Sport Que es la super tienda deportiva En Amsterdam, allá en Washington High En Washington High, allá en Washington High Y aquí en República Dominicana Estamos en frente al Hospital de Santiago Ahí está Peligro Sport Para hablar de deporte Solamente ahí usted vestir así como un atleta Peligro Sport Ferretería La Fuente Ay, don Luciano Allá, el hombre construcción de Santiago Un playboy Sí, un playboy Pero un hombre buen mozo Un modelo, un actor Un actor de cine Allá estamos en la circunvalación Esquina de Estrellas Alad En Santiago, ahí estábamos Ahí, Ferretería